8.55 si hacemos clic a un cronómetro ahora el tiempo va corriendo y ese tiempo va a estar corriendo este cronómetro hasta el próximo año y le hacemos clic se tiene ese cronómetro exactamente el también 9 de junio del año 2021 a las 9.55 y cuando acabe lo que va a dar es un valor de esto del año solar tópico es el tiempo casi a esta distancia este número porque lo que está midiendo es el tiempo que demora la tierra de una fecha y una hora determinada hasta el otro año pero qué diferencia hay con el año sideral en el año sideral toma en cuenta no sólo el tiempo y la fecha sino en el tiempo sideral lo que toma en cuenta es cuánto de moda la tierra en completar los 930 millones de su kilómetro de su órbita si es es como un maratonista no el maratonista que va a correr pues toda una pista atlética lo que quiere es completar la distancia completa de esta pista atlética no iba a dar un tiempo por eso que cuando se mide los tiempos tanto sideral como el solar ambos parten pero cuando llegan al otro año no coinciden exactamente en el tiempo sideral trató un poquito más para completar su órbita para completar la distancia de su órbita un poquito más unas horitas más de diferencia entonces ahí hay una pequeña diferencia pero bueno son términos matemáticos que es para el conocimiento del tipo de tiempo que genera la instalación terrestre pero algo pasa tanto en el año sideral como en el año este también tópico solar en ambos casos mira por aquí por cada año me está subiendo una cantidad de horas muy bien a ver preguntamos este está en gilbert y está presente por el chat gilbert responde por favor listo correcto gilbert en el año sideral ponga atención me sobra esta cantidad de horas de donde a las cuántas horas me está sobrando en el año sideral en valores redondeados seis horas muy bien porque aquí seis horas con seis horas chévere a ver miran mendo esta presión de miran mendo si está en el año solar tenemos que nos sobra cinco horas con 48 minutos que lo que redonde es cuántas horas sería entonces en un valor redondeado en un año tópico lo que sobra 6 correcto muy bien miran entonces todos nos damos cuenta que cada año que pasa nos están sobrando seis horas muy bien por tanto amigos airy en dos años cuántas horas se habrán acumulado en dos años 12 12 correcto y si eso lo llevamos hasta cuatro baños en cuatro baños habrán se habrán acumulado 24 horas un día es decir un día más un día más de que en cada cuatro baños se genera el año correcto de 165 166 días ahí está de 166 días y al mes que se le agrega ese día de ya para ese día adicional ese mes que tiene menos días en el año que se merece febrero muy bien y es en ese año que febrero tiene veintinueve días bien por cierto cuando fue el último año bisiesto este este año por supuesto este año 2020 es año bisiesto y cuándo fue el anterior año bisiesto el 2016 2016 el año que nació mi hijo muy bien y el próximo año bisiesto 2024 2024 ahí tenemos los años bisiestos así es y podemos sacar la cuenta bueno de estos años bisiestos múltiplos de cuatro qué más el año civil el año civil es el año que todos manejamos en nuestros calendarios en nuestras agendas 365 días pero el calendario de ahora se le llama calendario gregoriano porque allá por el año 1582 por algo por ahí el papa gregorio decidió cambiar el calendario que se usaba en aquel entonces que era un calendario que se usaba desde la época romana un calendario que lo había impuesto julio césar también era calendario juliano pero este calendario en un calendario basado según la economía de los romanos que para los cristianos para los católicos ya de la media pues los romanos eran paganos pues no no podía ser un mundo cristiano está basado en un calendario pagano y es pues en el que en el año de 1582 se establece este nuevo calendario calendario gregoriano a honor del papa gregorio para establecer los 12 meses del año que conocemos hoy día pero también para justificar y agregar los días de pascua tanto de semana santa como también de la celebración de la navidad es ahí donde aparece la fecha de la navidad que conocemos es que es el 25 de diciembre muy bien pero es una fecha hipotética nada más porque en realidad nadie históricamente puede determinar cuándo nació cristo muy bien así que posiblemente el 25 de diciembre no sea su cumpleaños muy bien no sea su capivar que es en cualquier otro día del año pero bueno de una manera de justificar no y ordenar las fechas católicas muy bien si alguno dice que dice que fue en abril no claro entonces hay muchas hipótesis en realidad no yo creo que a cristo no le importa tanto eso en realidad pero lo que sí es seguro de que es la fiesta de pascuas porque la semana santa pues sí han tratado que coincida en los meses entre marzo y abril en ese calendario y esta fecha más de los años estos son los años que estamos estableciendo o estamos señalando en la duración del movimiento orbital o también se llama movimiento de traslación aquí a ver cuánto tiempo nos falta también tengo un poco más de tiempo para seguir hablando sobre algunos elementos más de las relaciones de la tierra vamos a mover la cámara seguramente hablan escuchados en algún momento de esta palabra equinoccio solticio ¿sí o no? entonces ahí muchas veces los alumnos se confunden ¿no? chicos se confunden profe ¿qué es un equinoccio? ¿qué es un solticio? a veces se confunden y vienen los conceptos o sus significados ¿no? y aquí la palabra equinoccio como dice el amigo Aldair significa días y noches iguales ¿ya? días y noches iguales ¿y por qué le llaman días y noches iguales a los equinoccios? porque el equinoccio es aquella fecha del año es donde los radios solares van a caer en un lugar específico sobre la tierra ¿ya? ¿ya? aquí los radios solares están cayendo sobre la línea ecuatorial muy bien por esa razón también la línea ecuatorial también tiene otro nombre, otro significado también se llama línea equinoccial exactamente, línea equinoccial ahora, cuando los radios solares con mayor fuerza inciden sobre el ecuador están repartiendo el calor y la luz para el hemisfero norte y el hemisfero sur de forma homogénea de forma homogénea o sea, tanto el norte y el sur más tienen igual iluminación y van recibiendo también homogéneamente la distribución también de la energía solar ¿no bien? viene aquí que en los equinoccios que los días y noches van a tener igual duración por eso que se llama noches y días y días y noches iguales 12 horas de día y 12 horas de noche ¿bien? o sea que amanece más o menos en las zonas ecuatoriales en los precios ecuatoriales 6 de la mañana y anochece pues 6 de la tarde más o menos esa es la idea ¿no? la idea teórica ahora y también el norte y el sur también va a tener una similar distribución de la luz solar ¿en qué día del año ocurre esto? ocurre 21 de marzo y el 23 de septiembre son las fechas del año que ocurren en estos episodios así es ahora esto coincide con algo coincide con el término de una estación y el inicio de una nueva estación por ejemplo el 21 de marzo para nosotros en el Perú ubicados en el inferno sur 21 de marzo acaba el verano y comienza ¿qué estación? el otoño correcto el otoño y en cambio en septiembre en septiembre el 23 de septiembre para nosotros acaba hipotéticamente el invierno porque pasa que no se va el invierno en Lima y comienza la primavera se va la primavera el 23 de septiembre para el inferno sur entonces quiere decir que los equinoccios da inicio ¿a qué estaciones? ¿extremas o intermedias? intermedias intermedias correcto ¿no? o sea ¿a qué estaciones? que el otoño y la primavera no tienen pues extremos de frío ni de calor ¿no? sino intermedio ¿no? para decir en términos así coloquiales y los solsticios tenemos aquí los solsticios aquí es el día del año en que los rayos se caracterizan porque caen perpendicularmente pero miren aquí ¿no se cae sobre qué? sobre los trópicos pero ojo los dos trópicos a la vez o un trópico a la vez un trópico a la vez ¿correcto? solo sobre un trópico a la vez significa que un hemisferio va a recibir más energía solar que el oro en ese instante ¿bien? por ejemplo aquí los rayos solares caen sobre el trópico de cáncer y eso va a ocurrir próximamente ¿cuántas pocos días? 21 de junio el 21 de junio y el próximo solsticio todavía falta para acabar los meses casi para el fin de año 22 de diciembre los rayos solares caigan perpendiculares sobre el trópico de Capricornio o sea entre el 21 a el 22 de diciembre se quita los días previos a la navidad oficial ¿no? ahora ¿qué características van a tener esto? como los rayos solares vamos a ser casi hipotéticos vamos ahora en su juicio de junio los rayos solares caen sobre el trópico de cáncer este hemisferio el hemisferio norte el norte de cáncer el trópico va a recibir más energía solar va a recibir verano y también va a tener una mayor temperatura y por lo tanto que va a ser como algunos dichos por ahí es en verano va a ser verano en cambio el otro hemisferio el opuesto que es el hemisferio sur en ese instante sí recibe energía solar sí recibe iluminación pero en menor intensidad y eso hace que tenga una estación opuesta el invierno entonces ya será el invierno el invierno perfecto el invierno entonces tenemos aquí también otra característica que en el solsticio días y noches con diferente duración tiene sentido porque cuando es verano amanece más temprano y anochece más tarde ¿no? hay más horas de sol y más bien en las noches tienen pocas horas eso ocurre en el verano ¿no recuerdan chicos? cuando en el verano se llegaba a correr a 5 de la mañana y estaba el cielo ya aclarándose ¿no? y anochecía casi 7 de la noche claro eso ocurre en el verano pero cuando llega el invierno esto es inverso en el invierno 5 de la mañana sigue oscuro el cielo minutos antes de la mañana recién se aclara el cielo en el invierno y también anochece más temprano ya no anochece ahora existe la noche anochece casi 6 y media o 6 y 25 y está anocheciendo un poco más temprano en el invierno es la noche más larga que el día entonces ahí hay la desigualdad entre la duración de ambos momentos y también el norte y el sur van a tener iluminaciones también diferentes conclusión tenemos aquí que en los solsticios pues generan las estaciones también extremas verano invierno invierno verano bien en cualquier momento se nos corta la transmisión y cuando volvamos vamos a continuar con las consecuencias y con un elemento más de la consecuencia y el PowerPoint va a ser un breve repaso y una evaluación bien pequeño en breve se nos van los minutos así que nos corta la transmisión ya regresamos no se nos vaya 9 y 20 estamos totalmente juntos por este mismo canal listo chao 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 Gracias por ver el video.